Música Hola que tal gente de youtube estamos con un nuevo video para el canal Y este video nos lo estaban pidiendo en los comentarios Así que pues lo estamos realizando ahora Vale si tienes alguna duda sobre algún animal y quieres que nosotros te ayudemos a resolverla en un video Pues déjanoslo en los comentarios para que nosotros podamos ayudarte Bueno el día de hoy les traemos la guía de cuidados básicos del Agaporni Papillero Esta guía se va a enfocar un poquito a los cuidados de cuando es un Agaporni bebé Por lo general lo suelen vender entre los 20 y 30 días de nacidos Que es como que la edad en la que la mayoría de la gente lo suele vender Bueno comencemos Agapornis Papilleros La esperanza de vida de los Agapornis suele ser de unos 12 a 15 años de edad Por lo que tienes que tener muy en cuenta que harás si al final te cansas de tener un Agaporni en casa Cuando valores estas condiciones y pienses que eres la persona adecuada para tener un Agaporni Podrás dar paso a la adquisición de uno o varios ejemplares Alimentación El método de administración de papilla Para alimentar a tus Agapornis papilleros puedes usar 3 métodos principalmente Mediante jeringa, sonda o una cucharilla Si eres principiante te recomiendo que lo hagas mediante una jeringa Y si ya tienes experiencia puedes pasarte a la sonda Esta es especialmente útil cuando tienes a muchos Agapornis que empapillar Ya que apenas tardas 30 segundos con cada uno Características de la papilla A la hora de la realización de la papilla tienes que conseguir que tenga la textura de un yogurt Para que el Agapornis la pueda digerir Es importante que no haya grumos y que esté a una temperatura de alrededor de los 37 grados centígrados No debes escatimar en gastos Ya que a la hora de alimentar un Agapornis Es muy importante que la papilla sea completa para que se pueda desarrollar bien De cara a un futuro Si tienes oportunidad Usa agua embotellada para preparar la papilla O en su defecto Agua del grifo hervida previamente A partir de los 35 o 40 días Al comer otro tipo de comida Querrá menos papilla Así que se la suministraremos Lo que él quiera Pero nunca más de 10 mililitros Con esta edad Ya podemos pasarlo a ratitos a su jaula Y le colocaremos un pequeño topper sin tapa con acerrín Ya que le será más familiar y podrá tumbarse Debemos ponerle palos bajitos por si se cae Por la noche Aún debe dormir en el nido Cuando ya tenga 50 días Pondremos en su jaula un par de cacharritos con agua y comida Comerá menos papilla Pero debemos seguir dándosela A sus horas Hasta que coma bastantes semillas y beba agua Este será el momento de retirarle la papilla progresivamente Sobre los 60 días de vida Ya debe de comer solo Y podremos ofrecerle poco a poco frutas y verduras Teniendo en cuenta Que no debemos ofrecerle lechuga Hasta que no tengan más de 4 meses El alimento húmedo debe suponer aproximadamente un 8% de su peso corporal El alimento húmedo se lo debemos proporcionar a diario Una buena opción es preparar a diario una buena macedonia de frutas y verduras Esta puede contener Manzana, pera, fresa y frutos rojos Mandarina, melocotón, naranja, etcétera Plátano y uva con menor frecuencia Verdura Brócoli, zanahoria, lechuga, pimiento, tomate, maíz, espinacas, etcétera El alimento sólido Este debe suponer un 12 o 14% de su peso corporal Por ejemplo Si un agaporni pesa 45 gramos Debemos proporcionar 6 gramos de alimento sólido Hay que tener en cuenta que la reacción siempre debe ser un poco mayor Ya que cuando comen no aprovechan el 100% Generan mucho desperdicio A continuación Al igual que en la descripción Te estaremos dejando una tabla sobre Las etapas en las que es la alimentación de un agaporni Cuando debes seguirles dando papilla Y cuando debes dejar de dárselas Para que ellos empiecen a comer Sus alimentos normales Alojamiento del agaporni Durante la mayor parte del periodo de empapillamiento El agaporni deberá estar en una cajita pequeña En cuyo fondo habrá una base de virutas de madera Que le servirán para mantener el calor Y para que pueda estar más cómodo Es importante que eviten el acerrin Ya que le podría causar un problema en las vías respiratorias Lo recomendable es disponer de un fauna box Que es una caja de plástico Ya adaptada para este tipo de usos ¿Cuál es la temperatura ideal para criar a mi agapornis papillero? La temperatura es un aspecto fundamental Y que debemos controlar cuidadosamente Hay que mantener al polluelo en el nido Con una temperatura de entre los 25 y 30 grados centígrados Para lograr esta temperatura Podríamos utilizar una manta eléctrica E iremos comprobando la temperatura con un termómetro Si quieres adquirir alguna de estas dos cosas En la descripción te dejo unos links Para que puedas ir a verlas Es importante que la manta eléctrica No ocupe todo el nido Para que así el polluelo pueda tener calor Y pueda tener una parte fría Tendremos que comprobar constantemente Que el interior del nido Nunca haya más de 30 grados centígrados Puesto que nuestro agapornis podría morir En unas pocas horas ¿Debemos limpiar a nuestros agapornis? No debemos limpiar nunca a nuestro agapornis Pero si debemos mantener limpio el nido Y cambiar el acerrín aproximadamente cada dos días Solamente debemos limpiar los restos de papilla Y que se le puedan quedar pegados en el pico Y lavar los utensilios que utilicemos todos los días Comportamiento Es un ave bastante agresiva Si tiene nidos en la pareja o a su alcance Por el contrario Cuando no está en época de reproducción No suele ser demasiado agresiva hacia otros pájaros Si el avellero en el que se les mantiene es grande Hay que tener mucho cuidado Cuando se introducen nuevos agapornis en una pajarera En la que haya una población de estas aves establecida No suelen ser bien recibidas Cuando hay que introducir aves nuevas en la pajarera Se hace siempre cuando las aves no están en periodo de reproducción Las hembras sobre todo son muy territoriales cuando están en celo Los machos son más tranquilos que las hembras Cría Para la cría de los agapornis hay dos tipos de nidales Ambos de madera Los huevos tardan aproximadamente entre 22 y 24 días en eclosionar Depende bastante de la temperatura ambiente Los pollos salen del nido a las 5 o 6 semanas después de haber nacido A veces se puede dar el caso de que los pollos salgan algo desplumados del nido Cada nidada suele tener de 4 a 6 huevos La media de los pollos que suelen salir del nido Depende de la pareja que los esté criando y de la época del año En invierno las nidadas no suelen pasar de los 3 pollos Pollos que llegan adultos Y en primavera o verano las nidades suelen ser muy numerosas Y bueno gente de youtube Esto ha sido todo por el día de hoy Si quieres saber alguna otra cosa sobre las agapornis No olvides mandarme mensaje a la página de facebook que está en la descripción Así como puedes dejar tu duda en los comentarios de este video O revisar la descripción Donde también te dejaremos más páginas Donde podrás tú consultar suficiente información sobre tus agapornis Bueno, si te gustó el video no olvides darle like Compartirlo con tus amigos que quieran tener un agapornis O algún otro de los videos que hay en el canal Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy Me despido al nombre del canal de Mascotas Exóticas Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!